Baja California es un estado que siempre ha destacado en las pruebas de la velocidad y una de las cartas fuertes para los próximos eventos nacionales es Evelyn Sotelo. La plus marquista estatal se prepara día a día a fin de estar en las mejores condiciones, ya que el retraso que se vivió por causa de la pandemia del COVID-19 a ella le ha costado el poder retomar el paso. Pues para mí fue muy difícil porque en cuarentena subí mucho de peso, sí hacía ejercicio pero no era lo mismo, yo creo que para todos los atletas tuvimos una temporada muy difícil, perdimos fuerza, rapidez y cosas que ya entrenamos, pues obviamente las perdimos en ese tiempo. Y yo subí mucho de peso, no venía con condición física, pero pues al momento de entrenar me puse a bajar y voy bajando poco a poco pero lo voy obteniendo. Oriunda de Acapulco, Guerrero y radicada en Tijuana desde hace poco más de siete años, Evelyn descubrió su gusto por las carreras hace cuatro años al ser observada por el programa de detección de talentos del Centro de Alto Rendimiento. Mis inicios fue por parte de la escuela en la primaria, me invitaron a una carrera, dije que sí porque me gusta correr, me sentí emocionada el primer día, gané mi primera carrera y entonces obtuve el pase al estatal que fue en la unidad deportiva, donde me detectaron aquí, me dijeron que viniera a hacer unas pruebas y hice muy bien las pruebas y me quedé con mi entrenador, Carlos Cruz. Sabedora que los buenos resultados le traerán buenos dividendos y como todo deportista, ella sabe que un día podrá cumplir uno de sus más grandes sueños. Mis sueños, pues como todo atleta yo creo que es llegar a los Juegos Olímpicos, el cual lo deseo y es una meta que tengo bien clara y voy a entrenar duro, duro para lograrlo, pero ahorita pues empezar así como voy, siento que voy muy bien y seguir así como estoy y siento que así lo voy a lograr, todo se puede. Con la mira puesta únicamente en ser la mejor a nivel nacional, informó para los deportes, Rodrigo Peguero.